Por orden del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el gobierno de España llama a consulta a la embajadora en Buenos Aires sin edíe de manera indefinida debido a las palabras y declaraciones de Javier Milei ayer en el acto Viva 24 de Vox. Pero sin entrar tanto en el detalle de qué es lo que pudo decir Javier Milei en ese acto, vamos a analizar esta estrategia de Pedro Sánchez porque ¿y si te dijera que todo esto es consecuencia de un plan surtido y premeditado con antelación y alevosía por parte del gobierno de España? Y que inició hace dos o tres semanas con las declaraciones de Óscar Puente y que ha culminado con la rueda de prensa muy impostada del ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, ayer por la tarde, sin periodistas prácticamente y sin posibilidad de hacer preguntas. Todo esto no es casualidad. Y si te dijera que además en la rueda de prensa de ayer del ministro Álvarez se han podido detectar cuatro estrategias de manipulación típica de los perversos narcisistas, de los psicópatas narcisistas que suelen aplicar precisamente para hacer daño a sus víctimas, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a repasar las declaraciones del ministro Álvarez. Vamos a encontrar y te voy a detallar estos cuatro elementos, esas cuatro estrategias que, estoy convencido, las vas a encontrar. Incluso verás su parecido con estrategias que ha podido observar o ser testigo o incluso haber sufrido tú en entorno laboral o en entorno escolar cuando eras pequeño. Cosas de manual de maltratadores. ¿No te lo crees? Venga, vamos a verlo. ¿Qué es la política? En identificaciones, en etiquetados, en hacer daño a las personas de manera verbal con el fin de provocarlas, ¿no? Y amedrentarlas, insultarlas y provocarlas hasta el punto en que cuando tu hijo pierde la paciencia y entonces responde, responde en un momento en el que los ojos y la atención de todos está precisamente en él y todo el mundo se puede dar cuenta para que después el abusón le señale y le delate como si fuera él el perversivo. El perpetrador de ese comportamiento abusivo. Bueno, esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez prácticamente con Javier Milei, ha estado haciéndolo. Hasta ayer, terminar con el comportamiento que tendría que señalar, hacer visible precisamente el comportamiento de Javier Milei con el fin de que pasara Javier Milei como el maltratador. Cuando, sin embargo, el hostigamiento y la provocación ha sido continuada durante tiempo por parte de no solo el presidente del gobierno, sino el grupo de acólitos. Sí, porque en los patios de colegio normalmente el abusón suele tener una serie de acólitos, ¿no? De personas que actúan también por él haciendo daño a las personas, a sus víctimas, ¿no? Y esto sucede también en los puestos de trabajo. Seguramente habrás sido testigo, habrás sufrido o te habrán contado algo parecido de una persona que ha recibido un hostigamiento durante mucho tiempo, incluso a nivel implícito, que no ha sido visible por parte de tercero, pero que ha desatado una respuesta, una reacción en un determinado momento por parte de la víctima, que ha puesto en evidencia a la postre a la víctima por su comportamiento haciéndolo pasar como el abusón, como el acosador, como la persona que ha tenido un comportamiento agresivo cuando, sin embargo, el agresor ha estado insultándole, ha estado provocándole durante tanto tiempo él junto con otros. Y esto es lo que ha pasado en el patio de la política internacional, teniendo como protagonista a Pedro Sánchez y el grupo de acólito, de abusones, de cómplices, ¿no? De este abusón que han funcionado a lo largo de estos días, ¿no? ¿Y quiénes son estos compañeros? Bueno, puede ser Óscar Puente, que tildó a Javier Milei, que prácticamente lo hizo pasar como un drogadicto. Puede ser Diana Morant, que habló de Milei como un fascista o de ultraderecha. Puede ser Yolanda Díaz, que, vicepresidenta del gobierno, habló abiertamente de la ultraderecha y de los fascistas también. La exministra Irene Montero, que declaró abiertamente que Milei y todos los que se iban a reunir en el evento de Vox son fascistas. Y además podemos añadir todos los periódicos, incluso las televisiones públicas, ¿no? La Televisión de Estado, que, como veremos, llamó el evento de Vox y además al mismo Javier Milei como ultraderechista que daba un discurso en Madrid. En el fondo, el gobierno ha estado buscando y provocando esta situación con el fin de llegar ayer a un punto en el que, desde mi personal análisis, creo que estaba premeditado y creo que estaba decidida con antelación esta actuación por una serie de detalles que podemos entrever en las declaraciones del ministro Álvarez y de esa sobreactuación que ha mostrado el gobierno. Las sobreactuaciones normalmente son típicas de aquellas personas que actúan en base a un plan predefinido, lo cual es una señal esto de que cuando algo se sale de tono, hay una sobreactuación, debemos de dudar acerca de la veracidad, de la honestidad de esa persona que sobreactúa porque lo más probable es que tenía definida previamente esta acción. Pero vamos a analizar primero las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, vamos a ver toda su rueda de prensa y vamos a encontrar las cuatro señales de estrategias de manipulación y maltrato psicológico que están implícitas en estas declaraciones, que vienen a colación, vienen como colofón, mejor dicho, de un proceso que ha durado prácticamente tres semanas. Pero antes de iniciar, te voy a decir cuáles son los dos elementos por los cuales yo entreveo una premeditación en la actuación que tuvo ayer el gobierno a través del ministro Álvarez. La primera de todas es que el ministro Álvarez comparece y comparece en una sala vacía, que era domingo, que era domingo por la tarde, pero estaba buscado así y no da lugar a preguntas. ¿Por qué? Porque de haber dado lugar a preguntas por parte de los periodistas, y había dos o tres en la sala, al menos los periodistas hubiesen podido contrarrestar las declaraciones de Álvarez y haber dicho, pero ¿no cree usted que todo esto lo inició Óscar Puente, lo continuaron otros ministros descalificando y hablando en negativo de Javier Milei, insultándole a lo largo de estos días? Claro, ahí el ministro no hubiese podido contrarrestar estas preguntas, ¿no? Entonces, el hecho de que esto esté buscado, se puede encontrar la demostración en que se ha hecho un domingo por la tarde, en una sala de prensa, sin periodista y sin dar lugar a la posibilidad de que hubiesen preguntas. Pero también, el hecho de que esto estaba premeditado, el segundo elemento que nos da demostración de ello, es que verás en las palabras del ministro Álvarez que en ningún momento se refiere a que parte del discurso de Javier Milei se puede atribuir la falta de respeto a Pedro Sánchez y a España o a los españoles, que luego esto habría que verlo porque yo creo que son cuestiones personales, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, claro, todo parece ser que es un discurso que estaba escrito con antelación, que estaba escrito desde prácticamente el sábado por la tarde y que estaba preparado para ser leído, que daba igual lo que hubiese dicho Javier Milei, si hubiesen aferrado a cualquier cosa dicha por Javier Milei, porque, repito, Álvarez no menciona en momento alguno en qué parte del discurso Javier Milei ha faltado el respeto al presidente. Ni siquiera habla del entorno personal del presidente o de la esposa del presidente, lo cual, eso, desde mi punto de vista, es demostración de que este discurso estaba preparado, preconfeccionado y que se iba a dar sí o sí, independientemente de lo que hubiese dicho Javier Milei. Y lo vamos a ver. Por aquí vemos la sala vacía, cuatro periodistas, ninguno de ellos puede hacer preguntas. Buenas tardes. Y presta atención a las palabras de Álvarez. En momento alguno hace referencia a cuáles son las palabras y si es la parte del discurso que a lo mejor tiene que ver con la mujer del presidente. No, de esto se han encargado los medios de comunicación en generar esa asociación. Pero hubiesen hecho esa asociación con cualquier otra parte del discurso de Javier Milei. Las gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. No tienen precedentes. Sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. No se refiere ni siquiera al hecho de que Milei haya hablado de la mujer del presidente. No, es un discurso, este que estaba escrito previamente, porque habla de ideológica y política. En la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad. Al señor Javier Milei se le ha recibido en la capital de España de buena fe para participar en un acto político de la extrema derecha. ¿Se le ha recibido en buena fe quién? ¿Quién? Porque el gobierno de España no le ha recibido en buena fe. El gobierno de España ha estado insultándole a través de los ministros y exministros de una manera y de otra. ¿Se le ha tratado con todo el respeto y la deferencia de vida y se han puesto a su disposición los recursos públicos del Estado español? Se le ha tratado con todo el respeto. Vamos a ver todo el respeto que ha mostrado el gobierno hacia Javier Milei. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump. No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde lo más que tiene asesores, yo creo que no escucha mucho. Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Y hay otro modelo muy distinto. El del negacionismo, el negacionismo de la ciencia, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo de la violencia que se ejerce contra las mujeres, el negacionismo de la memoria. Es un modelo que está íntimamente ligado a la ultraderecha, no solo en nuestro país, también en el resto de Europa y en el resto del mundo. Uno de los ejemplos de ese modelo es Milei. Para nosotros es un modelo que atenta contra la propia democracia y, por tanto, esa exhibición de la ultraderecha de nuestro país, de la mano de Milei, es precisamente lo que nosotros vamos a combatir. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza. Mire, a los fascistas, como Milei, se les para con más derechos. Que si no, los que son como Milei en España... Bien, estas son las declaraciones que han pasado en los últimos días sobre Milei en España y Álvarez dice que se le ha tratado con respeto, ¿no? En fin. Necesarios durante su estancia en nuestro país. Sin embargo, a esta hospitalidad y a esta buena fe ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España. El respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del gobierno de España. Insulte a España. Yo, bueno, me... A ver, bueno, vale que no soy español, pero yo no veo ningún insulto a España. Estamos aquí con una... Bueno, ya estamos viendo aquí dos estrategias, ¿vale? Con esta estrategia lo que está buscando el gobierno de España es posicionarse en un rol moralmente aceptable respecto a Milei, ¿no? En ese sentido, diciendo las... Como iniciato Álvarez, ¿no? Las inaceptables, ¿no? O las graves declaraciones de Javier Milei ya posicionan, ¿no? Como autoridad moral al gobierno de España en el lugar, o pretende, el gobierno con esto posicionarse en el lugar de la razón. Posicionándose en el lugar de la razón, el gobierno de España y Pedro Sánchez obtiene la primera ventaja, o pretende obtener la primera ventaja, que es posicionarse en un rol o tener una posición de fuerza, ¿no? Esa es la primera. Pero fíjate en esto segundo que dice Álvarez. Y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del gobierno de España. Insulte a España. Por tanto, trata de socializar la ofensa, ¿no? Como tratando de hacer creer que ese insulto ha sido para todos los españoles, cuando hay una cuestión personal, fruto de, bueno, un caldear en el ambiente durante varias semanas con el fin de llegar a esta situación. Pero claro, aquí hay otra estrategia de manipulación que está utilizando el gobierno de España, que es tratar de extender ese insulto haciéndote pasar a ti como una persona también insultada, ¿no? Tratar de hacerte sentir también insultado con el fin de que te afecte emocionalmente, como que personalices esa ofensa también en ti. Y, por tanto, al socializar la ofensa, hacer sentir que son muchas las personas ofendidas y que la mayoría está en el lado de la víctima y que, por tanto, la mayoría está en la autoridad moral, en esta autoridad moral inicial en la que se ha querido posicionar el gobierno. Por tanto, pretende, con este segundo elemento, el gobierno, no solo aprovechar, posicionarse en una posición de fuerza como autoridad moral, sino tratar de dar la imagen de que la mayoría está con el gobierno. Por tanto, Milley se ha enfrentado a la mayoría. Interesante esto. Un hecho que rompe con todos los usos diplomáticos y las más elementales reglas de la convivencia entre países. Por ello, y ante la gravedad de lo ocurrido, he contactado durante las últimas horas a todos los portavoces parlamentarios para recabar su apoyo en esta declaración y lo he recibido de una amplia mayoría. Fíjate cómo ha tratado de socializar la ofensa, tratando de meter a terceros en esta sensación de victimismo. Está aquí utilizando, en esa socialización está llegando incluso a la tercera estrategia, que es la estrategia de la triangulación. ¿Qué significa triangular? Significa utilizar a terceros como elementos de presión en una relación donde se quiere señalar a una persona. Dos personas están enfrentadas y una de las dos utiliza a un tercero para que interceda y se sume como elemento de presión. En este caso son otros grupos parlamentarios. Algunos se han prestado en esto, otros no. Por ejemplo, podemos ver las palabras de Miguel Tellado, del PP, que no se ha querido prestar a este juego de manipulación por parte del Partido Socialista Obrero Español, mejor dicho, por parte del gobierno de España. Y estas son las declaraciones de Miguel Tellado, un ministro de Exteriores que no nos llamó para informarnos de la posición del Sáhara, Ucrania, Israel y Gibraltar, llama hoy para que el PP defienda a Pedro Sánchez en una declaración de Milley, al que el gobierno acusó de drogarse. Su silencio genera dudas internas, pero también desconfianza en el extranjero y debilidad en nuestras posiciones exteriores. El PP hace política en el marco de la moderación y respeto. No participamos de la hipérbole discursiva que pretenden incluir unos y otros. Y fíjate aquí, el PP descarta respaldar al gobierno frente a Milley. Nuestra labor es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina. Y esto es muy claro porque señala el intento de triangulación, de llevar a personas, a organizaciones, hacia la causa, hacia el lado del gobierno, tratando de dejar en evidencia a Milley. El PP no se ha prestado a esta manipulación, pero sí que se ha prestado Josep Borrell, que es como el ministro de Exteriores de la Unión Europea, por afinidad política, claramente, siendo del Partido Socialista del Español, que efectivamente se ha prestado a esta triangulación y ha caído en esta trampa del gobierno que pretende llevar a cólitos, llevar a personas hacia su causa. Aquí, Josep Borrell, alto presidente de la Unión Europea contra Milley. Condenamos y rechazamos cualquier ataque contra familiares de líderes políticos. Pero fíjate que Álvarez no hablaba de esto. Hasta aquí hemos llegado, hemos visto tres estrategias de manipulación. Vamos a ver, hasta aquí hemos visto la descalificación con el fin de utilizar una posición favorable, moralmente de fuerza. Hemos visto la socialización, hemos visto la triangulación. Vamos a ver más. El Partido Popular y Vox no se han pronunciado todavía. Quiero informarles de que acabo de hablar con Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, quien me traslada, que considera que un ataque de este calibre a un Estado miembro es también un ataque al conjunto de la Unión Europea y me ha indicado que se pronunciará públicamente al respecto en este sentido. Fíjate cómo Josep Borrell ha caído en esa trampa de la triangulación, de la manipulación del gobierno. Pero vamos ahora a la cuarta estrategia. El señor Milley, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, Sinedie. Llamar a consulta es como una devaluación en ese sentido. Por lo tanto, tenemos el etiquetado al principio con el fin de utilizar una posición de fuerza. Tenemos también la parte de la socialización, tenemos la triangulación. Y aquí, en esta parte, en el momento en el que te quito el embajador a consulta y Sinedie, es como cuando un perverso narcisista le quita la palabra a su pareja, le hace el vacío o deja de darles una serie de... le niega una serie de supuestos privilegios o tratos que eran habituales en la relación. Es una forma, por tanto, de devaluación, de hacerte sentir pequeño, de hacerte sentir culpable. Y esta es la cuarta. Pero, ojo, hay un bonus track porque nos vamos a ir hacia una quinta y la vas a ver. Junto a ello, España también exige al señor Milley disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas necesarias. ¿Esto qué? ¿Le vais a declarar a la guerra a Argentina? ¿Qué significa esto? ¿Vais a condicionar a las empresas españolas que invierten en Argentina? Hay que considerar la gran irresponsabilidad de esta quinta estrategia, que es la amenaza velada, la amenaza insinuada, mediante un comportamiento que en la forma es pasivo, pero en la sustancia es agresivo. Esa comunicación pasivo-agresiva típica de los manipuladores que aquí se ve muy claramente. Esto es un ejemplo de comunicación pasivo-agresiva. Tengo un trato en la forma que es educado, por tanto es pasivo, pero en el fondo estoy perpetrando una agresión en forma de amenaza, además una amenaza insinuada, porque tomaré medida que te va a dejar en la incertidumbre, y no sabes cuáles son esas medidas para tener miedo, para estar en una situación de uy, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues di qué es lo que vais a hacer, pero no dejes las cosas ahí en ascuas, con esa incertidumbre. ¿Por qué? Pretende generar precisamente esa incertidumbre, como fue en su momento cuando Pedro Sánchez pidió esos cinco días de reflexión dejando en incertidumbre a todo el país. No es que lo pidió, se los tomó. Pero la misma estrategia es generar una sensación de inseguridad a través de una amenaza velada. ¿Por qué velada? Porque no deja clara cuáles son las medidas que se van a tomar, pero se dice que se van a tomar medidas, ¿no? Entonces, seguro, seguro que en tu entorno laboral has visto estas cinco estrategias aplicadas, no sé si todas juntas, en tan poco tiempo, pero seguro que las has visto de ah, bueno, yo no sé tú, pero yo me lo pensaría a no ser que pase algo. Ah, no lo sé, tú verás. Ah, te lo digo para que lo sepas. Todo este tipo de frasesitas que se suelen decir con el fin de generar incertidumbre, amedrentar, hacer sentir insegura a una persona. Quiero concluir reiterando el sentimiento fraternal que todos los españoles y españolas sentimos hacia el pueblo argentino, muy especialmente hacia los argentinos y las argentinas que viven entre nosotros y contribuyen a nuestro bienestar y crecimiento y a quienes traslado nuestros mejores sentimientos. Al señor Milley le exigimos el respeto a las formas que se deben entre naciones, que excluyen la injerencia en asuntos internos y que esté a la altura del gran país al que representa y del puesto que ocupa. Fíjate, que excluye las injerencias en asuntos internos, pero ¿cuáles son esos asuntos? En el tema de la mujer del presidente, de verdad, no. Para el gobierno al principio esas inmiscuirse en asuntos internos es venir a España a dar un meeting prácticamente de campaña electoral para las europeas. Esto para el gobierno eran los asuntos internos. Luego, lo que pasa es que Milley dijo lo que dijo y ya los periodistas se han encargado de asociarlo a esto de la mujer del presidente. Pero este discurso estoy convencido, estaba preparado de antes. Unas formas y un respeto que jamás habría debido abandonar. Mucho más estando en la capital de España. Y fíjate cómo no hay preguntas. ¿Qué te parece? Yo, vamos, lo tengo clarísimo. Para mí, esto estaba preparado con antelación y simplemente se dieron la circunstancia para que los medios de comunicación asociaran una cosa con otra. Fíjate las cinco estrategias de manipulación que hemos visto. Hemos visto el etiquetado con el fin de utilizar o posicionarse en una posición de fuerza, en una posición de moral, digamos, de autoridad moral. La segunda, que ha sido la socialización de la ofensa, hacer sentir que los ofendidos son una mayoría. Ah, me has insultado a mí, has insultado a todos los españoles, con el fin de hacer piña en aquella persona que está manipulando y generar un cambio, un cambio de relato. Después, tercero, en la triangulación, buscar elementos como ha sido el PP, otros grupos parlamentarios, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, con el fin de que se posicionen a favor del supuesto ofendido y en contra de mi ley. Cuarto elemento que hemos visto, la devaluación. La devaluación. Este, te quito el embajador a forma de castigo, ¿vale? El castigo, por así decirlo, ¿vale? El castigo. Y el quinto elemento, el quinto elemento ha sido la amenaza insinuada a través de una comunicación pasivo-agresiva, esa amenaza velada de que tomaremos consecuencias, tomaremos medidas. ¿Cuántas de estas has visto en tu entorno laboral o has sido víctima de ellas o te las han contado a lo largo de un periodo las personas que han sido víctimas de eso? ¿Las ves todas? Y ahora te voy a decir qué es lo que busca con esto el gobierno. Con esto el gobierno busca un cambio de relato. Eso es importantísimo, ¿vale? Porque el objetivo de todo esto, siempre tenemos que ir a ver cuál es el objetivo del psicópata, del perverso, narcisista a la hora de buscar realizar ese tipo de actuaciones. Es extraer una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja competitiva que quiere extraer Pedro Sánchez y el gobierno? Un cambio de relato. A través del cambio de relato que consigue consigue posicionar como a Miley y a la derecha como en la posición de aquellos que tienen que dar una explicación. Cuando, sin embargo, quien tiene que dar una explicación es Begoña Gómez y es el presidente sobre el motivo por el cual Begoña Gómez ha realizado todas esas actuaciones. Es Begoña Gómez que está siendo imputada por tráfico de influencias y tiene que demostrar su inocencia. Ojo, no perdamos de vista esto. Lo que pretende con este gobierno es mover el foco, mover el foco de la atención pública hacia Miley para descargarlo de Pedro Sánchez y de todas las tropelías de este gobierno. ¿no? Y de toda esa carga de la que está pendiente de juicio la mujer de Pedro Sánchez. No olvidemos que la mujer de Pedro Sánchez está imputada. Es ella ahora que tiene que aportar al juez las pruebas de su inocencia. Pero fíjate como con todo esto se trata de desviar el foco haciendo creer a la opinión pública que ahora es Miley y es la derecha quien está en el deber moral de disculparse. es un claro ejemplo de manipulación de mover la ventana de Overton en ese sentido. Pero también te voy a decir para terminar el vídeo de por qué esto no va a ser efectivo para el gobierno. No va a ser efectivo porque es una muestra de sobreactuación es una muestra de que el gobierno está siendo y que Pedro Sánchez está siendo acorralado y no va a ser creíble sobre todo a nivel internacional. Primero porque la población argentina en España y la población argentina a favor de Miley en España es mucha y yo creo que es la mayoría y lo que puede conseguir el gobierno es que se movilice. ¿Qué va a pasar si el próximo fin de semana que además hay una manifestación del Partido Popular también se manifiesten los argentinos en España en contra del gobierno por cómo el gobierno ha tratado a Javier Miley? ¿Qué va a pasar si los argentinos se van la comunidad argentina se va a manifestar en España en contra del gobierno de Pedro Sánchez? Lo deja prácticamente en calzoncillos delante de la comunidad internacional pero es más la comunidad internacional no se va a distraer de esto porque para la comunidad internacional la situación crítica la tiene Pedro Sánchez que es un presidente que tiene una mujer imputada por tráfico de influencias y que no ha querido dimitir. La anomalía para la comunidad internacional es el gobierno de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez que no ha dimitido tenido una situación como esta porque de haber dimitido Pedro Sánchez en una situación como esta no estaríamos en este tipo de peleas este tipo de peleas no se darían Pedro Sánchez con esto quiere y pretende mover el foco de la comunidad internacional hacia Milley haciendo creer que Milley ha insultado al presidente pero la comunidad internacional tiene clarísimo de cuál es el calado del presidente de España y que el presidente de España está en entredicho por lo de la amnistía pactar con terroristas tener un grave caso de corrupción que afecta a su partido con el tema de las mascarillas tiene la fiscalía europea detrás con el tema del caso Coldo y lo que se hizo con el dinero de los fondos europeos el gobierno de Baleares y además tiene la atención fijada en que su mujer está siendo imputada por toda una serie de cartas con las que ha recomendado a empresas que han sido financiadas por parte del gobierno en cuya votación el presidente no se abstuvo entonces yo creo que no le va a salir esta estrategia a Pedro Sánchez pero es más ¿de qué va a hablar Pedro Sánchez? acerca del respeto si él ha sido el causante a nivel internacional de crisis con Alemania por llamar al eurodiputado Weber de los populares alemanes como nazista como nazi o hacer alusión al nazismo asociado a su partido ha tratado de declarar a Gaza como estado en un momento en el que Israel estaba siendo atacada por parte de los terroristas de Hamas fue Israel fue a la franja de Gaza después de ver Israel e insultó así y le faltó el respeto al primer ministro de Israel Netanyahu ha dicho él mismo se ha referido él mismo al hermano de la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid el hermano de Isabel Díaz Ayuso como un corrupto cuando había sido archivado en la causa porque no había prueba de esas ¿no? entonces y ahora ha estado prácticamente su gobierno hostigando a Javier Millet durante tres semanas ¿cómo va a ser creíble por parte de la comunidad internacional Pedro Sánchez y cómo y cómo va a poder exigir un trato de respeto cuando él mismo ha sido el perpetrador de una falta de respeto continuada a otros mandatarios a lo largo de estos tiempos ¿no? la verdad que es difícil exigir algo por parte de una persona que no está dispuesta a hacer lo mismo y que ha demostrado con su comportamiento no saberlo hacer en situaciones anteriores ¿no? y una última cuestión una última reflexión que te quiero dar es ¿y qué hubiese pasado si esto hubiese sido dicho por parte del rey de Marruecos? ¿se hubiese atrevido el gobierno de España y Pedro Sánchez a retirar al embajador de Marruecos por un caso similar? te dejo con esta reflexión interesante ¿verdad? bueno si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otra persona compártelo es más yo creo que es bueno que lo compartas y si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad utilizando la psicología y los modelos de los políticos para devolverte a ti los mecanismos a través de los cuales las personas maltratadoras los psicópatas las personas que quieran hacerte daño suelen utilizar esta estrategia en la vida de todos los días y para ayudarte eventualmente a reconocerla y hacerle frente con el fin de que no seas tú la víctima de estos malhechores con esto es todo un beso nos vemos en el próximo vídeo un beso un beso un beso un beso un beso